Una persona desde el camino a la antigua mina del Astre nos envía estas imágenes y manifiesta que nuevamente se está convirtiendo en escombrera y botadero de basura la carretera junto al puente. De hecho, el denunciante asegura que la mitad de la calzada ha sido ya tapada con material de desalojo, escombros y basura. En la iglesia matriz de San Juan Bautista de Girón se desarrolla el jubileo, en el cual conforme a la religión católica se adora al Santísimo. Las celebraciones en este año 2022 durarán 11 días. Tuvieron como inicio el viernes 11 de febrero y se extenderán hasta el lunes 21. Esta conmemoración tiene características de religión y tradición, iniciando a las 5 de la mañana con el albazo, luego a las 8 de la mañana se desarrolla la misa, a las 2 de la tarde el trisagio y a las 4 de la tarde el serramen y procesión. En la noche del sábado 12 de febrero, pasadas las 20 horas, según material audiovisual enviado a este medio en la intersección de las calles Córdoba y Luciano Vallejo de la Escuela 27 de Febrero, desde un vehículo gran bitar a cinco puertas, dos perros salieron y atacaron a un motociclista que subía por la calle principal, causándole raspones el uno y el otro le mordió, por lo que tuvo que ser llevado al hospital de Girón para recibir atención médica. Le tuvieron que coser la herida para parar el sangrado, aseguró. La presencia de perros en las calles es un verdadero peligro para ciclistas y motorizados. A través de este medio, la directiva de la Junta Administradora de Agua Potable de Leocapag informa de actividades realizadas con el propósito de brindar un mejor servicio tanto en calidad como en cantidad. El día sábado 12 de febrero de 2022, realizaron una inspección y mantenimiento de las fuentes hídricas de abastecimiento al sistema, se informó. El sábado 12 de febrero, a la estación de bomberos Girón se les reportó la emergencia de un rescate canino. A decir de personas del lugar, se escuchaba un aullido de un perro en las orillas del río. Los bomberos que fueron al sitio buscaron, encontrándose con un perrito que denotaba mucho dolor. Cuando intentaron revisarlo, mordió a un socorrista, pero finalmente lograron acercarse. Observaron que no podía pararse y al mínimo movimiento aullaba desesperadamente. Cuando lograron tranquilizarlo, notaron que tenían destrozada su cadera. Las razones las desconocen. Lo llevaron a un médico veterinario quien determinó que las lesiones eran muy graves y para evitar el sufrimiento del animal fue preferible sacrificarlo. Los cables colgados en la calle Bolívar y Eloy Alfaro continúan sin que nadie preste atención. Los moradores al parecer ya lo toman como algo normal. Más bien son ciudadanos transeúntes del lugar que constantemente reportan esta situación que lleva ya meses con este espectáculo desagradable. Un empleado municipal dejó su bicicleta estacionada en el parque el pasado día miércoles. Al cumplir la jornada laboral, como estaba lloviendo, se fue a su casa en un vehículo dejando olvidada la cual, sin ninguna seguridad, permaneció allí hasta el día siguiente. ¿Gente honrada o nadie vio? Es la pregunta que muchos se hacen.